Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Feliz día, déjeme sentarlos ahí para prender este carrito. Hoy es martes, el clima ha estado bien, no ha pasado absolutamente nada todavía. Un poquito de viento, no ha llovido, creo que hoy no va a llover en todo el día. Y bueno, vamos a buscar a mi mamá. Me alegro de que le hayamos cambiado su vuelo para hoy. Porque yo creo que ya con mi mamá estando aquí yo voy a estar más relajada. Así me explicó, o sea, como que voy a estar definitivamente más relajada. Porque mi único problema era de que ella no estuviese aquí y entonces se retrase más en vuelo. Porque no sabemos cómo va a terminar todo esto y bueno. Pero ahora que ella va a estar aquí, estoy en paz. Puedo tener a este baby cuando sea. Peter quiere que a Juro sea el 18, pero yo estoy bien con cualquier día que él quiera venir. Y pues yo siento que a lo mejor, yo siento que va a venir antes de lo escrito. Que solamente nos quedan 10 días nada más. Que puede ser una semana nada más. Oh my God. Pero bueno, tenemos que ir a buscar a mi mamá al aeropuerto. Ella llega a la una y media. Pero también yo mañana tenía cita médica de chequeo de rutina, ¿verdad? Ya ahorita es rutina, esperar a que salga el baby. Y bueno, a ver si a veces te quieren chequear, a ver si estás dilatada y todo eso. Entonces ya todo pues es rutina. Y no sé si me digan que me van a chequear hoy. No sé si decirles que sí o si decirles que mejor no. Vamos a ver qué pasa. Me cambiaron la cita para hoy. Me dijeron, ¿lo quieres hoy o lo quieres el viernes? Y les dije, ¿sabes qué? Pómalo hoy. Ya vamos para Orlando. Vamos a salir de eso. Y ya que pase lo que tenga que pasar. Porque a lo mejor ya ni lo veo a la siguiente cita. Así que nada, vamos para allá. Ahorita. Y a mí ya me dio ámbar el señor. Así que nada. Y ya vamos para allá. Y después mi mamá que se quede esperándonos un ratito. Ella no le molesta. Y de ahí la pasamos pues a recoger. Feliz día, chicos. Saludándolos ya bien, bien tardecitos. Pero no, el clima está bien, ¿verdad? O sea, hay sol. Es siempre bueno el día antes. Pero sí, siempre el día antes es así. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, mañana llega, pero según en la noche. O sea, vamos a estar durmiendo. Todos los huracanes, que es lo bueno, siempre ha llegado cuando nosotros estamos durmiendo. Y nosotros, ni pendiente perro caliente. O sea, ni sabemos. Pero nada, vamos para nuestra cita médica. Llegamos justo a tiempo. Y luego buscar a mi ama. Llegamos, chicos. Ya saben, ya deben conocer el lugar. Pero, digamos, 10 minutitos tarde. Pero había mucho tráfico. Bueno, nos tocó todas las luces rojas. Pero, nada, no vamos a bajar. Este ánimo de acá, chicos, son las 2 y media. Mi pobre mamá esperando. Menos mal y vine porque me hicieron otra vez el chequeo, ¿verdad? Todavía estoy en 2 centímetros de dilatación. Pero tengo la presión alta. Y al tener la presión alta es peligroso, ¿verdad? Para el bebé. Y para mí. Porque puede ser signo de preeclampsia. Y se acuerdan que yo estaba tomando la aspirina. Pero mi otro doctor me dijo que me lo dejara de tomar a las 37 semanas. Dijo que me monitoreara en casa y que si sigo así, tenemos que irnos al hospital. Entonces. Y quiere decir que me tienen que inducir. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero también él dice que porque comí McDonald's. Y ayer comió McDonald's también me vi. Ya, pero he usado. Entonces, nada. Tengo que chequearme dos veces al día. Y sí. Es que mi problema es el huracán. Que se viene. ¿No entienden? Porque si no. Es que él me dijo que él me podía hacer una membrana check. Dijo así. Y si él me hace eso, quiere decir que puedo empezar con tracciones y todo eso. Y nosotros no queremos. Porque obviamente viene el huracán. Y no vamos a atener. Y para ir al hospital, pues. No es lo mejor. Entonces, nada. Vamos a ir chequeando. Vamos a ver. Y bueno. A ver qué pasa. Yo lo mantengo, pues. Al tanto y todo. Pero les digo. El único problema es el huracán. Si no hubiese huracán, yo me hago la membrana. Y bueno. A ver qué pasa. Pero. Así la cosa. Menos mal tengo la máquina y todo eso. Y menos mal vinimos hoy. Porque mientras más tiempo tú dejes tu presión alta, pues es más riesgoso. Tanto para ti como para tu bebé. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a echar gas. A ver cómo está esa cola. Y a buscar a mi mamá al aeropuerto. Chicos. La única gasolinería que encontramos que tiene gas. Y miren toda la cola que hay. Miren. Pero lo bueno es que están llenando. Entonces, nada. Vamos a esperar aquí porque estamos casi vacíos por culpa de mi esposo. ¿Eh? Esto no tiene nada que ver conmigo. Mi truco siempre está llenando. Esto es tan... Dice el que yo. Nunca te voy a gas. No. Y esto es malo. Estamos tan cerca de la casa. No. Estamos 12 minutos. Tú lo hiciste. Esto es anonimo. Pero bueno. Estamos esperando y ya pues. De aquí vamos a buscar a mi mamá. Ya estamos echando gasolina, chicos. Me tuve que amarrar el pelo. Porque teníamos en la ventana abajo. Y el pelo me está dando por todos lados. Pero. Les quería comentar esto. Demasiado chistoso. Como estábamos preocupados por la gasolina. El doctor nos dijo. Si quieres llévate mi carro. Buscas gasolina. Y me lo traes de vuelta y ya. Y nosotros que no. Que no se preocupe. Que no siga. O sea. Todavía teníamos como 10 millas. Para buscar gas. ¿Sabes? Pero es demasiado chistoso. Él no tiene tanta confianza que. Que es capaz de prestarnos su carro. Pero no. Lo bueno es que encontramos. Porque fuimos a 3 gasolinerías ya. Y no había. Así que buenísimo. Y bueno. Ya le echamos a mi carro. Y Peter. Bueno. Ahorita va a usar el baño. Pero también llenamos un tanque. Por si acaso se va la luz. Y todo eso. Y prender el. El. ¿Cómo se llama? La planta. O si cualquier cosa. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa conmigo. Porque me estresó. O sea. Yo no estaba estresada. O sea. A mí no. O sea. El doctor me dijo. A la mujer estás estresada. Porque no tiene gasolina. O por el huracán. Y todo eso. Y yo no. O sea. Yo estoy estresada por lo del huracán. Y eso. No es primera vez que vivimos esto. Estamos acostumbrados a eso. Pero ahora sí. Me estoy estresando. Por lo que le digo. Tengo que monitorearme. Y si sigue así. Y me tengo que ir al hospital. Él dice. Entonces. Imagínense. Mañana es el huracán. Y de paso me dijeron. Mañana es el huracán. Pero viene a las 8 de la noche. Tú todavía te puedes ir al hospital. Y yo como que. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que. Que estemos bien. Pero nada. Ahora sí vamos a ir a buscar a mi pobre madre. No hay tráfico. Dice 28 minutos. Así que vamos por ahí también. Lo pasamos a Publix. Porque necesitaba hacer este descuentazo. Porque mi mamá utiliza Dove. A ella le gusta utilizarlo. Dove. Y nosotros para que utilizamos cualquiera. Entonces. Agarré champú. Ella no usa acondicionador. Dijo. Creo que. Sí. Y creo que. Bueno. Mi mamá casi no usa mucho esto. Porque no se lava el pelo todos los días. ¿Verdad? Pero se lo agarré. Porque es la marca que le gusta. Y ella utiliza jabón de barra. Que en Venezuela yo estaba muy acostumbrada a utilizar jabón de barra. Hoy en día. Como Peter no usa eso. Ahora estoy acostumbrada al body wash. Pero le agarré todo esto a mi mamá. Porque me salió en 1 dólar 70 con taxes. Sin taxes. Era 99 centavos. Y bueno. Aquí está. Pero aquí dice que pagué 6.70. Porque al final me dieron un gift card de 5 dólares. Que. Que si tú le restas los 5 dólares a los 6.70. Pues es 1 dólar 70. Así que. Nada. Fui a hacer esto rapidito. Y ya ahora sí vamos a ir a buscar a mi pobre mamá. Por fin chicos. Horas después. Ya venimos a buscar a mi mamá. Y el clima así ha estado. No ha llovido para nada. Para nada. Porque. Como dice Peter. El huracán. Absorbe toda la lluvia que hay. En las nubes. Entonces por eso no ha llovido. Ok. Ahora vamos a ver. Donde está mi mamá. Dice que al final. No hay nadie baby. Es que quien va a venir. Imagínense ustedes. Ahí viene mi mamá. Miren. En maleta para quedarse por 3 meses. Miren chicos. Todas las cosas que me trajo mi mamá. Para la cuarentena. Puras cosas chinas. Así que bueno. Poco a poco yo les voy grabando. Y les voy mostrando. Ya estamos listos para dormir. Y ya Ochito anda loquito. Chicos acabo de hacerle almuerzo a mi mamá. Porque ya que ella me va a ayudar. Cuando tenga que hacer la cuarentena. Y hice una pasta de almejas. Así que me están comiendo buen provecho. Estábamos en la cocinada chicos. Y se fue la luz por el huracán. Bueno. Tenemos todo esto metido. Y se nos fue la luz. Y eso que ni siquiera. Está fuerte la cosa todavía. Oh my God. En la cámara se ve clarito. Pero. No hay luz. Miren chicos. Menos mal. Tengo estas luces. Que nos está ayudando demasiado. Ahorita que se fue la luz. Y también. Este que está acá. Porque ahora sí. Porque así vamos a poder comer. Bien con luz. Voy a comprar bombillo para esta lámpara. Porque yo no la uso. Eso es puro de decoración. Y voy a poner una como la que tengo arriba de la cocina. Y una en esta. Lo voy a comprar. Porque sí. Esas están de decoración. Pero sí. Nos toca comer así. Y bueno. Nos tocó cocinar así. Menos mal que tenemos estas cosas de camping. De acampar. Porque. Si no. No sé qué hubiésemos hecho. Y también esta batería que. Es la que llevamos siempre de overlanding. Peter y yo podemos vivir sin luz chicos. Literal. Y miren. Así está la nevera. Corriendo. Buen día chicos. Les muestro como amaneció. Por acá. Menos mal tenemos una casa. A todo terreno. Porque a la casa. Pues nada le pasó. Bueno. Solamente un detalle. Que ahora les voy a mostrar. Pero. Ya están trabajando la gente. ¿Verdad? Trabajando. En recogiendo. Árboles. Y todo eso. Para que la gente pueda pasar. Y bueno. Como pueden ver. Esa área es mojada. Es la partecita bajita de la casa. Y bueno. Por acá. Miren ahí. No sé si pueden ver. Que ya está trabajando la gente. Está lloviznando. Carajo. Y bueno. Aquí. No hubo tanto daño así. Se cayeron muchas ramas. Y todo eso. Pero no hubo tanto daño así. Pues es difícil dormir. Porque es fuerte. Los vientos que se escuchan. Pero bueno. No es primera vez que nosotros pasamos por esto. Si tú vives en la Florida. Pues estás acostumbrado. A eso. Pero miren lo que pasó. Con el barn. De mi suegro. Se movió completamente. O sea. No sé si ustedes pueden ver. Que está completamente torcido. Para acá. Wow. Completamente. El lado de allá de mi suegro. Está todo. O sea. Parece un lago. Pero. Y esa parte es bajita. Es mojada. Pero sí. El barn está así. Todas las ramas. Ahí está. Esto de las gallinas. Se cayó completamente. O bueno. Se movió. Sé que muchas personas. Estaban preocupadas. Por las gallinas. Las gallinas están bien. Yo sé que se preocuparon mucho. Y la verdad. Gracias por preocuparse. Gracias a que mi suegro. Puso su tractor ahí. La casa de las gallinas. Está perfectamente ahí. Ellas están ahí. En esa parte. Solamente que. Si se recuerdan. Esa parte. Tenía la cosita negra esta. Y se voló completamente. Pero las gallinas. Están perfectamente bien. Así que. No hay nada que preocuparse. Solo se cayó esto. De resto. Pues. Todo está bien. Pero miren lo que pasó acá. Se nos dañó completamente. La malla. De este lado. Ahí lo pueden ver la malla. Pero eso fue todo. El daño que pasó. Aquí en nuestra casa. Que no fue tanto. La cosa estuvo ruda. Esta cara de loca chicos. Así vamos a estar. Todo el día. Porque no hay luz. No hay absolutamente nada. Y bueno. Cargo aquí unos stickers. Para el acné. Pero. Peter está arreglando aquí. Ahorita lo de la gallina. Que esto se cayó un poquito. Y bueno. Las gallinas. Como les digo. Están bien. Como pueden ver. Esto todo se dobló. Peter puso la cerca de nosotros. La puerta de la entrada. Que se va a poner eventualmente. Como para sostener esto. Igual que pusieron la escalera. Este también. Mi suegro lo ayudó ayer. Si no fuera por el tractor. Obviamente. Esa casita se hubiese volado. Pero bueno. Ahí están ellas comiendo. Felices. Y bueno. Todo todo bien. Así que bueno. Así la cosa. Pero. Ya las gallinas. Peter las quiere mover de aquí. Y poner. Donde están los árboles. Y bueno. Miren como está el barn. Todo torcido. Y miren. Todos estos palitos. Se torcieron. Pero estos estaban puestos así. Nada más. Por así. Y bueno. Miren todo lo que toca recoger. Y bueno. Ayer Peter le sacó agua. A esto de las. De los peces. Para que no se vaya a salir todo el agua. Porque si se sale todo el agua. Obviamente. Se pueden salir los peces. Y mi mata. Todavía está. Buenísimo. Y está ha sido frío. Y bueno. Todavía tenemos mucho viento. Pero. No pasó a mayores. Así que. Muchísimas gracias. A todas las personas que. Me estuvieron escribiendo. Y todo eso. Ah. Y todavía ha sido embarazada. Y ando en pijama. Y le digo que ha sido a majestad. Porque no hay luz. No hay nada. O sea. No se puede hacer nada. Estoy feliz de que todavía estoy embarazada. Porque sí me tenía muy preocupada. Eso de que. No iba a ser que. Bebecito Peter se quiera venir. En ese momento. Y es una locura. Y. Si me preguntan. De cómo sigo de la atención. Estoy perfectamente bien. Creo que. Fue lo que yo comí en ese día. McDonald's. Para que vean lo malo que es. Comimos McDonald's. Dos días consecutivos. Y bueno. Ramen. Que bueno. Ya saben que el ramen. Tampoco es muy bueno. Porque es muy salado. Pero bueno. Les quería mostrar. Y darles pues más o menos. Un upte. Mi mamá me va a tomar ahorita la atención chicos. A ver cómo está. Pero yo creo que. Debe estar bien. Lo tengo perfecto. Definitivamente era. Por comer McDonald's. Chicos. Vamos a salir. Y estamos viendo. Como está. Oh my God. Pero está. No es bueno. Se le hizo un lago pues. Ya pasamos por Jackie chicos. Vamos a ir a ver la casita. Y miren el charco aquí baby. Vamos poco a poco. Vamos a ver qué tal está la casita. Plaza Nura. En esta propiedad a Peter le gustaba. Y miren. Ya no porque. ¿Cuál? Esta que está aquí. Esa tierra. Mira la casita. Ok. ¿Alguien de árboles? Ah, le doy. No. No. Se ve bien, ¿eh? Más bien lo limpió un poquito. Oh, look at the back. Look at the tree in the back. It snapped. ¿Ves? Oh, la manta. Ah, sí, miren. Se cayó una rama. Ahí. Pero mira todo esto mojado. Ah.